... Nosotros estamos de acuerdo con la propuesta donde se le devuelven las facultades al órgano encargado de la función porque de manera errónea se le había dado a la Secretaría de Hacienda ahora, es una opinión que se le pide a esta comisión quien determinar es otra comisión y no obstante eso, todavía tendremos que discutir más adelante qué nombre tendría la Secretaría de la Función Pública y qué atribución estuviera en el tema del Sistema Nacional Anticorrupción que tenemos que aprobar en breve aquí en la Cámara entonces yo estaría a favor de la propuesta presentada por la mesa directiva en sus términos para regresarle las facultades a la Secretaría de la Función Pública en el entendido que solamente es una opinión de esta comisión Diputados PRD Más cerca de ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!